No voy a aplaudir ni a levantar sus manos, terminen ahora su ofrenda, ¿verdad? Vamos a... no se me distraigan y se me suje por ahí. Vamos a cantar Mi Apasionas una vez más, es un canto que me gusta mucho y lo van a tener aquí arriba, ya lo he escuchado una vez, así que mírenme a cantar fuerte a su Dios. Mi Apasionas. Eres Señor, mi gran amor. Eres mi dueño y mi pasión. Eres Señor, mi gran amor. Eres el sueño de mi corazón. Confías en sus vidas. Me Apasionas, me llenas, me amas. Tu amor nunca se acabará. Me Apasionas, me llenas, me amas. Tu amor por mí siempre será. Quiero vivir en tu Señor, darte mis sueños y mi canción. Rey de mi ser, amigo fiel. Tú siempre cantas en mi corazón. Me Apasionas, me llenas, me amas. Tu amor por mí siempre será. Ahora sí, te diste levantar una mano al cielo conmigo y decirte Señor, estoy apasionado por ti. Dígale cuánto me amas. En señal de gratitud, levantes amame y dígale Señor, estoy apasionado de tu presencia. Vamos iglesia, que se escuchen. Me Apasionas, me llenas, me amas. Dígale. Me Apasionas, me apasionas, me apasionas. Tu amor nunca se acabará. Me Apasionas, me llenas, me llenas, me apasionas. Tu amor por mí siempre será. Me Apasionas, me apasionas. Me apasionas, me apasionas. Dios me los bendiga mucho. Gracias por esto. Uno, uno, uno. Vamos, regáleme un poquito de volumen. Muy bien, gracias mi hermano Harold.